¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Asieto Corsa con mi nuevo subano con el kit de asfalto Que me lo ha hecho el señor Alberto, que me lo ha hecho espectacular, estoy flipando aún, ha quedado guapísimo Fijaos, me ha puesto las nuevas llantas que tenemos en el subano real y estoy en el tramo de la esclusa, en la fullaca Que es un tramo espectáculo, hay un tramo espectáculo, un tramo del mundial de rallies, que es un espectáculo ¿Cómo estás chicos? Un saludo muy grande, ¿qué tal JJMRacing? ¿Qué tal Jonsuke? Un saludo muy grande ¿Qué tal Holarte? Un saludo muy grande también, ¿cuánto tiempo chicos? ¿Qué tal estáis? Aquí estamos por fin, de nuevo, otra vez, a ver un momento, voy a hacer una cosa Uy, se ha... se ha calado Acá, es que tiene el launch control y no me deja salir a fondo Esto ha sido un poco patético, ¿no? Ha sido un poco lamentable, pretendía hacer un donut pero no he podido A ver, que claro, en primera no me deja porque... ¿Qué tal Sergio? Un saludo muy grande No me deja porque tiene launch control Y no me sube de revoluciones ¡Ja, ja, ja! Buenas noches, papacos, el saludo muy grande Nada chicos, estamos en el tramo Uy, claro, estamos contra la pared, perdón, 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 que aparco Sal de aquí Me gusta poner la parte de atrás, eh Vale, va, vamos a hacer ese tramo que es un tramito bastante chulo Y muy mítico del mundial de rallies ¿Qué tal de Sánchez? Un saludo muy grande A ver, vamos a girar de aquí, un giro por aquí Vale, venga, va El tramo es más largo, ¿vale? Pero quiero hacer esta parte de aquí Que está muy tocha Uy, uy, y creo que será el shakedown de un rally próximo que correremos Así que tengo muchas ganas de probarlo Y esta parte creo que es el shakedown Creo recordar, si no recuerdo mal Uy, 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 cuidado ¡JJM Racing, muchas gracias a ustedes! Bienvenido a las pitas Un saludo muy grande Ya puedes entrar para el rally en las corvas Que hay gente que tu categoría Que va a fondo gas ya No, no, no Muchas gracias por apoyar Un saludo muy grande Y muchas gracias por suscribirte Chicos, ya sabéis que podéis apoyar el canal con Amazon Prime Si tenéis a Amazon Prime, os podéis suscribirte gratis Un saludo muy grande a JJM Racing Un saludo muy grande Sí, sí, la gente Ya puedo ponerme las pilas porque la gente va muy rápido A ver, para nosotros será otro rally de seguir aprobando el coche y apretando Pero así sí, hay que meter calla ¿Qué tal que es Edward? Un saludo muy grande Pero sí, sí, debemos entrenar porque la verdad es que Me faltan muchos kilómetros con el coche de... O sea, con el... ¡Wow! Con el Subaru versión asfalto Y la verdad es que creo que necesito entrenar Más, lo que viene el rally de la Empurda Que aún no he subido el vídeo, evidentemente Creo que mucha gente se sabía ya los tramos Pero de memoria, o sea, rollo Son tramos muy míticos Y todo el mundo se los sabe Y a ver, yo no quiero saber menos Pero... ¡Ostras! Estaba con un poco de... Desigualdad de condiciones Y eso los... O sea, los tramos no los he dicho nunca en mi vida Vale, va Vamos a hacer el shake Al revés Es aquí Es esto, chico Qué ganas de sacarle fotos a Mr. Bang A fucking Mr. Bang Con el kit de asfalto ya, tío Muchas ganas, tío Eh, está guapé Rigo, te queda muy bonito ¿Qué tal? A mi tío, un saludo muy grande Vale, esto será el shakedown Por lo que sea Y quizás creo que es un tramo No lo sé Una parte de algún tramo Aquí llegamos Quizás he puesto el segundo muy rápido A fondo Freno aquí Cuidado Uh, el setup este Tiene bastante Le pasa a generar un poco, eh Hostia, en segunda Vale, gas Esta parte es a fondo A ver si el coche aguanta Porque puede volar por los aires, eh Corre mucho Wow, vale Al punto te frenamos Vale Y aquí segunda Freno, 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 freno Freno fuerte ¡No, que se me pira! ¡Ay, ay! Tiene muchas inercias El de asfalto tiene muchas inercias Tenemos que tocar un poco la La, como se llama esto La Las físicas Pero va muy bien ¿Qué tal? Vale, David Ya lo había leído Espera, aquí Vale, gas, gas, gas Vamos, tira Aquí, frenamos No hace falta frenar la mano En la vida real Pero bueno Esto demuestra Lo diferente que es esto De la vida real El suero corre igual Que en este juego En realidad Creo que corre más O sea, en sensación El suero Corre más en la vida real La verdad Bastante más En el sentido de que Aquí las marchas Son bastante largas Fíjate que yo Voy en segunda Y aquí se me queda Casi muere el coche En segunda No mostré ninguna marcha Bueno, eso es ahí No se lo superan de Pero sí, sí De normal el suero Corre un poco más Y tiene más par Aquí tiene poco par Relativamente A ver Tengo que girar Que ha sido un embrague ¿Sabes? Vale, gas Cerramos Un árbol Me lo veniendo Hostia, es que tengo Todos los cables Dándome por culo Por aquí en medio Un segundo Perdón Wow, es que este cable Está aquí un poco peligroso Ahora Quizá ahora mejor A ver Hostia, estoy un poco Ulo, lo, lo Estoy un poco incómodo Ahora La marcha atrás cuesta un poco por él, ¿eh? ¿Voy bien? Sí, vale Estoy mirada incómodo, ¿eh? Estoy muy mal colocado A ver, un momento, perdón Buenas noches, pistoleros Un saludo muy grande, ¿qué tal? Alopecia escrotal Un saludo muy grande, ¿qué pasa? Buen nombre A ver, por Dios, que no entra la marcha atrás, tío Ahora ¿Por qué no usas la otra palanca, Guillem? Pues la verdad es que, porque he chufado esta O sea, la verdad es que esta va mejor Pero es que he chufado esta porque ya va con el volante Y yo he dicho, venga, pongo esta Pero sí, sí, esta va mucho mejor, en realidad Mucho mejor, pero bueno, da igual Muchas gracias, chicos, pronto estarán a la venta Pronto las pondremos a la venta para si quieres comprarlas, claro Muy pronto, estarán en... No sé dónde estarán Ya lo anunciaré ¿Qué tal hablar? No me pregunta el Subi, ¿qué mod es? Es un mod que hicimos Que me ha hecho Alberto A buen colega, Alberto RX5 Y es un mod que es espectacular Me hizo el de tierra, me hizo el de asfalto Me hizo uno de drift también Y el mod está súper bien hecho En realidad tiene mi cara también Lo que aquí no sale Porque yo lo tengo fatal, todo organizado Pero sale clara Fijaos, clara es igualita Y el Subi, pues es igual Tiene todo como su sitio Aquí el rompecancel amarillo Luego el rojo en el otro lado Aquí el reloj de presión de turbo Perdonad, ¿cómo lo hago esto para ir más tranquilo? Así, vale ¿Qué más? Funciona, mi novia Funciona y todo, ¿eh? Y es el mismo, tío Mola que flipas ¿Qué más? Tiene todo el interior de carbono Es igual que el real Lo podéis conseguir Si os suscribís Con miembros del canal En YouTube Ahí lo doy ahí Y si eres también de Twitch Pues si entráis en el Discord También me lo podéis pedir Si sois suscriptores de Twitch Pero... Pero sí, sí, sí Lo podéis conseguir Está guay Y va muy bien La verdad Estamos acabando de pulirlo y tal Pero es que está espectacular El mod a mí me flipa Y ahora Alberto me hizo La nueva mejora Con las nuevas llantas de asfalto Son estas Y mira, incluso las pinzas De Aperracing rosas Que las llevo rosas Rositas Y tal Está guapísimo, tío ¡Me encanta! ¡Por Dios! Vale, va Vamos a seguir con esto Aaaaaaah Necesitas un cockpit Un cockpit urgentemente Ya lo sé, tío Ya lo sé Diles a las marcas, tío Que me patrocinen Porque... Tened en cuenta Tened en cuenta que la gente Que corre ese rally Va cada año Ya lo sé O sea, al final Yo también tengo que saber A lo que me enfrento Es decir, yo ya sé que voy a un rally En que... Mira, por ejemplo El rally de Empurda Que corrimos el otro día Es un rally que comparte tramos Con tres rallies más Con el Juret El Costa Brava Legend Y algún otro Entonces La gente se sabe muy bien Los tramos Entonces Yo estoy Modo aprendizaje Y hay que entenderlo O sea, hay que entenderlo Que mucha gente se piensa Que no Tú llegas ahí y ganas La gente lleva mucha experiencia Y muchos años En los mismos tramos, tío Aaaaaaah Aaaaaaah Que llevo unos tramos Y hicieron un libre Tuyo en Ebay En un i20 Así para sitio grosso Hostia, pásamelo, tío Mola, mola Quiero verlo, tío Está muy currado, la verdad Está muy currado Una rebasada para probar El kit de asfalto No estaría mal No sé si lo tengo Bueno, luego lo miramos Pero diría que lo tengo La rebasada Creo que la sí la tengo La tengo, molaría, eh A muchos, David ¿Por qué llevas un reloj De turbo tan grande? Pues Aaaaaaah Es como venía el coche Ja, ja, ja Pero en la vida real También lo llevo O sea, que Es lo que hay, tú Osaín dice ¿Por dónde te lo paso? Por Discord mismo, tío Buenas noches Sin motosports Solo grande Tengo el mod Te lo puedo pasar Ah, brother Pásamelo, pásamelo Ah, no, el de El de la arrasada Creo que lo tengo Creo que lo tengo descargado Vale, va A ver qué tal Shake down Yo creo que le tendremos Que ir así Aquí tengo que bajar A la primera Porque Si no, nos salimos rápido Hostia, estoy en primera Por aquí Es un poco A la marca ¿Dónde he descargado El mod de ese tramo? Dice JJM Racing Es un mod privado De Sim Rally Cuando corría en Sim Rally Que corrimos el rally Algún rally Y estaba el tramo por ahí Y lo corríamos Y claro, no lo tengo Pero no es un mod Que sea público Es un mod Que solo usan Para la competición Entonces como competí Puedo utilizarlo Pero el mod está guapo Está muy bien hecho Está muy bien Y el tramo es mucho más largo O sea, yo estoy aquí En esta parte Pero Pero el mod Se va O sea, está toda la parte De aquí De subida por este lado Que está guapísimo A ver si lo podemos hacer bien O sea, sube por ahí Se va para allá O sea, quiero decir Es largo El mod es largo No es solo esto Yo estoy aquí haciéndole imbécil En la parte esta Pero es mucho más largo el mod Vale, va Quiero hacerlo bien Va, por Dios Voy a intentar hacerlo bien Te recuerdo que cualquier cosa Que hayas de aseto Pídela Perfecto el pava Y te echo una mano Soy colega de uso Uh, vale, vale El pava Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Apuntado Ja, ja Vale, tres, dos, uno Vámonos Fondo gas Segunda Frenamos aquí Pues sí, si no El pava Algunas cosas tenemos que hacer Porque tengo ideas Que te preguntaré, tío Cuidado, cuidado Wow, 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 wow Uy, lola, chaval El coche en la vida real No suena tanto, eh Que me da la sensación Que aquí hay muy poco grip Soy yo, el coche va un poco a izquierda Se va a izquierda el coche Más mal ha caído todo No He muerto Buenas noches, Howard Marks No sé por qué Pero el asfalto Tiene muchas inercias No me, no Un segundo Vamos a Aquí Voy a pillar de tierra Es que de tierra me va muy bien No sé por qué, tío Pero me gusta muchísimo Ahora lo pillamos así Vale Hace el tramontero, va Es que es muy ratonero Sí, además se me van los Los, ¿cómo se llama esto? Los pedales se piran Se van de vacaciones Y es como mierda Que aquí Bienvenido a este squad ¿Qué tal? ¿Troyano full race? ¿Un tres no me muere de él? A ver, vamos allá ¿Cómo puedo cambiar esto? Full electronics A ver A ver ese turbo M.H.U. Recoge A ver, drive train Al tope, chaval La precarga A full Chaval Aquí Aquí Vale, perfecto A ver qué pasa ahora, ¿vale? A ver qué pasa ahora Vamos allá Está guapo el coche Está muy guapo, tío ¿Y en cuántos cabales tiene el Subaru? Ahora mismo tiene Doscientos Ochenta, noventa Antes tiene trescientos Guau Al ride del desierto Me encantaría, tío Una caja para sujetar los pedales Que las de obstruyo Y además la pared está relativamente lejos No, no puede No puede Además hay mucho cable Ahora he hecho algo así interesante Si es la redoncina A ver si conseguir Es el único que me pilla Cerquilla Sí, ojalá, tío Tienes que venir, tío Porque ahí No sé si podremos ir muchas veces Vale, gas Uh, pues sí Me sabrá de motosport, tío Por Discord mismo Vale, gas Estoy como mega lejos Ahora mismo de Vale A ver qué tal frena Vale, frena bien el coche Tengo la posición de los pedales Un poco extraña Pero bueno Lo escucho muy a fondo Ahora mismo, ¿eh? Vale O sea, me siento como Muy lejos del volante Ahora mismo Aunque en cámara se me ve bien Pero la gente siempre dice ¿Qué tal? Estás muy cerca del volante Y en realidad Es la perspectiva Que ahora mismo Estoy más lejos que la hostia O sea, no llego casi al volante O tengo que hacer una maniobra rápida Vale ¿Vas del lado? No, no Voy recto Voy en el sitio Bueno, si en realidad Yo, yo mismo No, no Al final tienes que estar con Como tú estés cómodo Exacto, yo siempre lo digo Hay que estar cómodo A mí la gente Ahora mismo estoy muy bien cómodo Pero estoy así para que Un lulu que mato Bueno, me voy para el tramo de tierra ¿Qué os parece? Hemos encontrado Un rally de tierra aquí Vale Segunda Por Dios ¡Venga! Dale un poco de gañita, hombre Mirad ¿Qué diréis off-road? No, pues ¡Toma, off-road! Hemos encontrado en el tramo Es para allá, ¿no? Si te invito es para allá Aquí no para allá Mira, por ahí, por ahí, por ahí Esto sería ilegal, ¿no? Me imagino Aquí, aquí ¡Uah! La valla ¡No! Vale Lanza atrás Y es para el otro lado Yo diría el tramo Dios, que me reviento el pulgar Vale, Gas ¡Dobja! Muchas gracias por sus conocimientos Bienvenidos a un saludo Buenadía De la próxima carrera del Subaru En el Dakar ¿Te imaginas? Me miraría que flipas, tío Muchas gracias por la apoyada Un saludo Buenadía Bienvenidos a la Skit Squad Chicos, si sabéis que podéis apoyar el canal Con Amazon Prime Si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribiros gratis Tenéis el link por ahí abajo En algún sitio Vale, va, Gas Cuidado, cuidado Frenad un poco Frenad un poco Segunda Vale No me acostumbro a esta posición, eh, tío No, es que Así en menos Son muy buenos pedales ¡Tren del Heim! A López 10 Corredal De Mises 1 Salud 1 Por 2 mesazos Y 2 por 6, eh 1 Salud 1 Muy grande Me encanta el nombre Y nada, chicos Si sabéis que podéis apoyar el canal Con Amazon Prime Se acerca al tren del Heim Se acerca al tren del Heim Vale, vale Cuidado, cuidado ¿Qué tal cortan Cortan life? ¿Qué estoy haciendo? Yo recorto por aquí ¿Vale? Es que Me faltan manos Esto no lo hagáis en un rally real ¿Vale? Tampoco lo voy a hacer en un rally real Pero es que aquí Vale, aquí hay ganas de verte en el Legion En las cordas Yo también, tío Tengo muchas ganas De correr en el Legion En las cordas Va a estar muy guapo Más creo que va a ser un rally de estos Divertidos Con tramos muy guapos Y lo vamos a pasar muy bien Le falta poco de potencia al coche Tira, tira, tira Se mueven mucho los pedales Hoy está siendo muy incómodo Realmente está siendo muy incómodo Conducir así Aquí nos hacemos un 360 Casi reviento contra la pared Casi me reviento contra la pared ¿Cómo está el Subaru Guillem? Pues está genial, tío Está muy bien Después del último rally Está perfecto O sea A punto para correr el siguiente casi Hay que hacer una mini revisión Que hay que hacer siempre después de los rallies Y creo que tocará hacer Cambio de aceites Pero perfecto El coche está perfecto, tío Con muchas ganas del siguiente Que será Legend las cordas En estos tramos Pero no hacerlo así en la vida real Porque si no Tendremos un problema El árbol Se me van los pedales, tío Vale Yo he puesto una alfombra De esas que llevan caucho Ya, eso es una muy buena idea, tío Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacer algo Porque últimamente ya Antes más o menos aguantaba Pero es que ahora es imposible, tío ¡Alberto Requis! Tengo que hacerlo por una vez Mucha persona Mega El, el mega ¿Cómo se llama esto? Ah ¡Monte! De asfalto, tío Me, maldito Flipa muchísimo Vale, gas, gas, gas Cuidado ¡Ulololololoo! Vale Cuidado, cuidado, cuidado Frenar, frenar Echar freno, colega ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, tranquilo, Zayn Si lo encuentras Si no, no hay Sin problema ¡Ulola! ¡Pare! Me va pidiendo Con papas fritas Vale, frenar, frenar Echar el freno un poquito por aquí Vale, gas Tercera Cuarta No me la cobro, me la veniendo Para entrar al revés No importa si me sale el volante, da igual Hombre, esta curva la tenemos que hacer un poco bien, ¿no? Yo creo La encontré ¡Yeah! Perfecto, vamos ahí A esta curva hay que hacerla bien Vamos a intentar hacerlo un poco bien Aquí habrá que hacer show de verdad No hacer esto, por Dios ¿No tengo que hacer un server de estas cosas para echar carreras? La verdad que me encantaría, me gustaría mucho, tío Probé el circuito de tierra de Nurburgring Me flipó, tío, me gustó muchísimo, tío Lo que ahora lo perdí, tío Es que cuando se me quemó el PC Perdí todos esos mods, tío Me jode muchísimo ¿Es el relicoso ahora este? ¡Sí, más o menos! ¿Qué tal, Dr. Cherry? ¿Es el lugurende? Aquí estamos haciendo un poco el burro Y Omar Cetras en el trago Vale, gas ¿Qué me ha pasado a otros pueblos, no? A todo por cleta No importa Esto es muy estrecho ¿No es tan estrecho esto? Esto no recuerdo tan largo Frena, frena, frena Vale, bien aquí, ok Freno un poco por aquí Me voy a... Casi me voy al río Vale, gas Cuidado, cuidado Cuidado ¿Qué está pasando? ¿Vuelve la pista? Como si no me ha pasado nada Tú sigue ¡No! Tío, se mueve todo mi setup Es como si te está moviendo el volante De vitras conduces A ver, si me pongo así A ver si así me pongo Tío, me hace falta una casa nueva, tío ¿Qué tal, Prieto Drill? Mira, así quizás Pueda ir mejor Pero es que tengo los pies O sea, estoy así Los pies están para allá Creo que hay un don por ese polo Ay, a ver cómo pongo la barca atrás Vale ¿Recalculando, Ruta? Recalculando ¡Que te calles! Recalculando Esto es como para Furious 4 Ya alquilo mi habitación Ya no sería mal, ¿eh? Una para cortar libres Si lo haces me meto Esta Muy buena set Dice, ya Hoy no, pero algún día lo haremos, tío ¿Y en qué canal lo te lo mando? Mándamelo por privado si quieres En un mensaje privado Guillermo de Canarias ¡Ojalá, tío! Ya todos incluidos ¡Uy, me mola! Alberto, entonces Entonces firmo Ahora mismo Lo que está un poco lejos Pero me molaría Me encantaría hacer directo desde ahí, tío En lugar de hacerlo de aquí Sería la hostia, tío Porque la verdad es que Mi PC va a explotar un día de estos Y que la posición de conducción Es más extraña que En serio Es que tenía que verme como estoy O sea, estoy como si condujera de lado ¿Sabes? Estoy así como No se nota por el plano Pero es que estoy así ¿Sabe cuándo volverá el Rally Rack WRC? Sí El año que viene, en teoría Este año será de... De tierra Y el año que viene Volverá a ser del mundial ¡Josepo! ¿Cómo estás el sol de volante, tío? Te entiendo, compañero Normal, tío Es que al final Los que estamos aquí Haciendo esto Así Un loco Que viene vendiendo esto Así Hay que hacer como se puede Cuidado ¿Vale? Claro Luego Alberto Me enseñó su casa un día Me enseñó su setup Y dije Me cago en la... Yo quiero esto en casa, tío Más con gatos ¿Sabes? Que aún es más divertido Estás jugando Y te has al gato por aquí Mola, que flipas Yo para jugar con el volante Tengo que hacer Unos jaleos Ya No sé Chaval No, 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 no A Islas Canarias me gustaría mucho En 2025 dicen Que viene Canarias WRC Yo no lo creo Lo veo muy difícil Pero bueno No estaría mal, la verdad Vamos A ver Yo lo veo un poco A ver Puede estar chulo El Canarias WRC Pero para mí Es una putada Porque ir hasta Canarias Sería muy difícil O sea No iría Que luego te vas a ir por delante Y tienes que girarte Porque se para en medio Vale, gas En el mes no hablaron Que supone que el Riesbashers Ourense Sea RC En unos años Si eso dijeron A ver Pero todo esto Son especulaciones La verdad Yo creo O sea Yo creo que todo esto Son especulaciones Que van rotando por ahí Y al final No está claro Que pase esto Espero que este tramo Porque está muy guapo Fondo No sé qué viene ahora Voy frenando Ya Porque me voy a matar ¿Es un salto? No, no lo es Bueno Sí que lo es Lo de ir sin notas Es un poco raro Te lo paso por Canal de Liberty Perfecto Osaín Perfecto Genial ¿Tienes Discord? ¿Pregunta Portal Nieves? Sí, tengo Discord El link está creo que en la descripción O en la descripción de los vídeos también Uh, la bajada La verdad es que el otro día Que corrimos en bajada Fue jodido De hecho cuatro Sí Mire, pues Esa no lo era Ojo Entre que no ves el tramo Todo se mueve No importa Aquí un polipito Vale, bien Y meta Al árbol El Subi Lo tienen que tocar de motor ¿O dice David Alamos? ¿A qué te refieres Con tocar de motor? A ver Ahora mismo Está un poco Poco potente Pero Está bien La verdad es que Últimamente está bastante bien Está divertido Antes tenía más potencia Antes que lo hiciste Pero ahora no está mal O sea Está bien Siempre puedes meterle más potencia Siempre Siempre podemos Meterle más potencia Todos queremos siempre más potencia Pero ¿Mete lo que me refiero? ¿O no? A ver Si podemos Molaría Ahora mismo está un poco pequeño Tuvimos que cambiar La solenoide Del turbo Para ponerle un poco más Porque el turbo No soplaba suficiente Y ojalá Podamos meterle un poco más de caballos Porque antes Cuando lo compré Lleva un turbo De competición Que desapareció Misteriosamente No sé Qué coño ha pasado Pero el turbo ese No está Y en teoría Bueno da igual Paso de explicar tonterías Pero sí Ese turbo No lo tengo Ahora lleva uno De serie Y un día Un día desapareció Un día hizo Y se fue a la puta ¿A cuánto sopla 0.6? Cuando estaba 0.6 Daba 258 caballos Ahora está un poco más fuerte No habéis visto el vídeo aún Pero lo veréis pronto Y sopla un poco más Pero tampoco mucho más Claro Lo pusimos así Para que tampoco reviente nada Al final estamos corriendo Con un presupuesto muy ajustado Y prefiero Tener poca potencia A tener mucha Y reventar Pero sí Si algún día puedo Pues le meteré un poco más de potencia Porque a mí Me gusta más O sea Todos queremos más potencia Todos queremos mucho más potencia Si Quiero potencia Pero sí Si algún día le meteremos Un poco más de potencia Lo del motor forjado Por ejemplo De momento está parado Porque al final Es mucha pasta Son 15.000 pavos Y claro Entiéndeme O sea 15.000 pavos Por un motor Que se puede romper igualmente Bueno Ya llegará Sí Sí tiene que llegar Y yo creo que Si este coche Corrían con el motor de la serie Antes ¿Por qué tienen que meterlo en forjado? ¿Conoce los Renault 4S? Yo tengo uno ¡Uh! Qué guapo Corta el 10 Me gusta Corta en life Me invito a los nombres Lo siento Este fin de semana Hay jefe de España Y rally de Sardinia ¿No? Sí Yo no estaré en ninguno de los dos Estaré viendo el rally Sardinia Desde casa Y trabajando mucho Cómprale un Precision Turbo De mil caballos Sí Yo creo que A ver El problema Aunque le comprara un Turbo De mil caballos Piensa que lleva Un restrictor del Turbo Entonces Pobre Turbo No soplaría Cuando hicimos La primera electrónica O sea Cuando compré el coche Camaría con el capador Pero hicimos la electrónica El tío de la electrónica Me dijo Tu coche debería dar 400 caballos Con lo que hemos hecho Pero no los da Porque lleva El restrictor del Turbo Dime cortan Solo así No te lias Yo estoy posiblemente Que ando de finales ¡Dale! ¡Holarte! Sí que me gusta tío La famosa brida La famosa brida Es una mierda La brida jode mucho Porque el pobre coche Lleva ahogado Pero bueno Es lo que hay Si quieres correr carreras Hay que hacer esto Pero sí, sí Lleva una brida Bastante restrictiva Y al final esto jode Y hace que el coche sea más lento Hostia, estoy como En la punta del plano ¿No? O sea, casi Casi me voy Del plano Tío Va, venga A los porches también le jode Hombre, es que los porches Le metieron una brida Que telita, eh El mío va jodido Pero es que los porches Van muy jodidos Pero muy jodidos A ver si puedo girar esto un poco Aquí quizás Vale Perfecto Ahora lo pillo Tío Eso de la brida Lo veo una tontería A ver Yo lo veo correcto Relativamente ¿Vale? Porque al final El turbo es libre El que quieras poner Entonces La brida restringe A que más o menos Sea correcto Y Yo no lo veo correcto Pero lo entiendo ¿Vale? Al final Los rallies Si empieza a ganar un porche La gente querrá ir con porches Y al final Los rallies son un negocio Y lo que quieren es vender R5 N5 Y esas cosas Entonces tiene que ganar Un R5 En un nacional No puede ganar Un porche ¿Por qué? Porque el porche Es un coche Que ya es antiguo Y tal Entonces En parte Lo entiendo Pero no me gusta Tampoco Y es un poco No sé Sin más Como suena la brida Ahí como suena el cambio de barzas Va Si Vamos a hacer el mismo tramo Pero del revés A ver Es que voy Voy muy cómodo Retorreis Vámonos Hola Brickshow ¿Qué tal? Asdero Un saludo 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 Vale No viene subida Cuidado Cuidado Fren 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 Ojo Pongo Primera Porque falta de potencia Me falta potencia el coche Vale gas 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 Segunda Tercera Cuidado Fren Un saludo Un saludo Un saludo Por la esquina Fren 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 Estrano Primera Esto en la vida real No lo hago ¿Eh? No os pensáis que he cambiado Tercera Primera Jamás lo he hecho En la vida real Bueno Quizá alguna vez Pero muy pocas No hay que acostumbrarse a hacer estas cosas Es muy malo para el coche Cuidado, frena Cuidado No lo frena, frena, frena Ya, bueno, frena el coche Vale, confiado Wow, 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 wow Vale Bueno, este tramo se me está dando un pelín mejor que antes Ay, que rompo el motor ¿Es el modo actualizado? No, porque al final he puesto como siempre el de tierra Porque, no sé por qué Me da muy bien el de tierra, Alberto Me da súper bien, tío Y el asfalto tiene como muchas inercias Y acabo estampándome todo el rato Lo estaba probando al principio Pero es que me estampo muchísimo, luego te lo enseño A ver Si ahora mismo es el de tierra Con setup raro Uy, lo que me mato Pero sí, el número descargado Lo he puesto al principio del vídeo O sea, del directo Cuidado, cuidado, cuidado Pero, no sé por qué No me acostumbro a las físicas del de asfalto Es muy raro Ahora os lo enseño Pero, por ejemplo Tal como conduzco aquí Es como conduciría más o menos la vida real Eso lo arreglo Mendo las físicas del de tierra, de asfalto Y esto va por saco Dale, dale, sí, sí Me gusta, me gusta Quizá habría que endurecerle un poco las suspensiones Pero Es que este El de tierra es perfecto Es que el de tierra es muy guapo, tío Las físicas del de tierra son geniales, tío Me parecen súper chulas ¡Oh, no! ¡Wow, wow, wow, wow! He metido demasiado en la cuneta, ¿no? No sé qué estoy haciendo Se estoy haciendo muy mal, ¿no? Frena, frena, frena Más grip, más dureza Exacto, es que Vale, así, si no, tal cual Si le metes un poco más de grip Y ya está Yo creo que será la hostia Pero claro, es que El de asfalto también se conduce un poco así La verdad Llegamos aquí Cuidado No sé por qué tiro de frena mano aquí Porque El juego Me tienta a tirar de frena mano La Bia Real no lo hago Pero aquí sí Vale, gas Esta parte mola bastante Y es bastante a fondo, ¿eh? Vale, aquí fregamos La verdad es que los mods Nuevos de rally para setos Son acojonantes Bueno, y este Que es mi propio Subaru Aún es mejor, ¿sabes? Ya Vale, cuidado Viene la curva Del mundial Cuidado Voy a echar un poco el freno Un poco raro, ¿no? Pero bueno, da igual Ha molado Un bueno, pero mi Star Bank no cuenta Vale, vale Es que yo hace tiempo Que no pruebo mods La verdad, ¿eh? Ahora llevo un tiempo Que no juego mucho a seto Corsa Justo ahora estoy como volviendo A jugar poco a poco Porque me apetece Pruebar estos tramos ¿Qué prefieres? ¿El Fabia RS O el Fabia Evo? A ver Físicamente ninguno De los dos me gusta La verdad Me gusta más quizás El antiguo Pero El nuevo dicen Que va súper bien En conducción Hala Bueno, hacemos un recorte Por aquí Un recorte por allá He puesto quinta Lo voy a quitar ahora Uh, 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 uh No sé qué estoy haciendo Ojo a la arquilla Ahora sí Yo encontré un mapa Que vamos a usar Para la siguiente ruta Con Gus Que tiene una zona de curvas Que es la hostia Hostia, me daría eso Fantasía Fantasía Pop Ver a Mr.Bank En el track day Ya, literalmente La verdad ¿Habéis visto el vídeo De que metimos el Subaru En el track day? Estuvo bastante divertido Aquí metemos un 360 Un poco cutre, ¿no? Cuidado Ferna aquí Echa el freno un poco, colega Vale Chaval Ay, 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 ay Vale, ahí Perfecto Ahora queda bonito Me gustaría probar el 360 Con Mr.Bank, ¿eh? Realmente El real Cuidado Este cambio de marchas Va raro, tío Le cuesta, tío Le cuesta mucho Cambiar de marcha Este cambio de marchas Vale Suave Más Es que lo de que se mueve Es una M Y los pedales también se mueven Y cada vez Voy a pisar el freno Y está ahí el embrague, ¿sabes? Uuuh Vale Tercera Mr.Bank estilo Alon Aoki Ahora, ahora, ahora Frena Vale, gas Hay que ir un poco más tranquilo Yo creo Con este coche La estoy leyendo un poquito ¿No ahora? Tira el tramo ya Parte de fondo Gas, 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 gas ¿No es el mod de aseto? O en el real también pasa No, no Es el mod de aseto En la vida real Tracciona súper bien También te digo que Al faltar Le falta un poco traccionar Porque es el kit de tierra Ahora mismo llevo el kit de tierra Porque Me da muy bien, tío Es el kit de tierra En este juego Me gusta parecer el tonto Básicamente Estras, fondo no Se intenta fondo No me creo que hayamos cruzado La meta Sinceramente No me lo creo Lo que acaba de pasar Al último momento Lo del último momento Ha sido como He lanzado el coche A ver qué pasaba Y hemos cruzado perfectos Mira, mira, eh A ver dónde estás Aquí he recortado Hostia, parece que Me hagan mega lentos, tío Un poco más adelante Un poco más adelante Flipa, eh Casi Si me lo llego a creer Lo meto en el siguiente O sea, si me lo Si me lo creo Lo meto en el siguiente, tío Hostia, ha sido muy hardcore, ¿no? Bueno, he rajado un poco Por todos lados, ¿no? Pero bueno A ver, quiero verlo así de ¿Se puede ver la cámara lenta? Sí, ¿no? Así, así A ver Ahora, ahora A ver, sí que he recortado un poco ¿Vale? Un poquito Nada más ¡Ja, ja! ¡Oh! Ha molado este tramo, eh Esto ya está sudando ¿No es cierto Ración Club Salud muy grande? Mira, justo Yo creo que hemos cagado el tramo Yo creo que podemos dejarlo un poco ¿No? Cerramos un momento Y ya da ¿Qué? ¿Dónde puedo correr carreras online? ¿Es cierto cosa Que he venido Vengo medio cansado del modo historia? Hostias, pues mira Aquí, por ejemplo Existe SimRally Que es este que sale aquí por aquí Que era mi sponsor el año pasado Luego está Club SimRacing Estas dos tienen carreras que puedes hacer Y no está mal de precio, la verdad O sea, son precios bastantes equibles Mira, no sé de momento SimRally, por ejemplo En SimRally suele haber rally ¿Vale? Suele haber carreras de rally A ver, ¿dónde estás? Aquí No lo ve A ver Vale, vale Está SimRally, ¿vale? Aquí tienes carreras del Campeonato de Galicia Del Canario Y del Rally de Asturias Por ejemplo Pronto viene el Rally de Princesa de Asturias La Espina Ourense Rivera Sacra Y os podéis apuntar No está mal de precio No es muy caro O sea, está bien Mira, podéis elegir entre estos coches y tal Y luego está Club SimRacing Club SimRacing Que estos también tienen Estas tienen el SuperCert La Drift Spain Mira, Ricardo Tormo Subida de Torrelaguna Autocross Cerro Negro Motorland O sea, no está nada mal Usted, estoy sudando, tío Qué calor, ¿no? Y aquí podéis apuntar Hay bastantes pruebas aquí, eh Mira, por ejemplo Vamos a ver Autocross Cerro Mira, es aquí Autocross Cerro Negro ¿Qué coches hay? Mira, Carcross Y División 2 ¿Se pueden ver los coches? No Es que no tengo Tengo cuenta, eh Pero no lo tengo abierta A ver Vale Hay que ver los coches, tío Tarifas, sanciones Realmente técnico ¿Dónde están los coches? La madre Ah, bueno, aquí hay muchas Es que, claro Esto es el Censac Que hay un montón de carreras Pero es que, bueno Tenéis Mirad todos los campeonatos Que hay Fórmula 1 Hay Fórmula 4 Copa Saxo El CBV Vale, montos y cosas O sea, aquí hay cosas Y aquí y Siem Rally Los dos están bien O sea, los dos hacen mods chulos Y, bueno Lo que me gusta de Siem Rally Es que puedo ver los coches enteros O sea, ¿qué coches hay? ¿Veis? Está el Forsierra El Evo El Renault 5 Y depende del campeonato Hay unos u otros El coche cero No sé por qué lo ponen Pero da igual El Evo Pero no está el Subaru ¿Sabes? No está mi Subaru Y, a ver RS200 O sea, es que hay Rallys clásicos Rallys de Cataluña Ahora ya no hay Rallys de Cataluña Pero había y tal Ojo, sí que hay coches, ¿no? Hay muchos Y listos Tienda Bueno, no sé Descarga el tramo Formentor EcoRally Virtual A ver, ¿qué es esto? Hay un tramo aquí Muy chulo En fin Bueno, chicos Yo me estoy ochicharrando de calor ahora mismo Me está Estoy hasta sudando ¿Sabes? Forsierra, perdón Buenas noches Sin votos por Nada, chicos Voy a dejarlo aquí Os dejo con ¿A quién le hacemos raid? ¿A quién le podemos hacer raid por aquí? Uh, mira Está Stradd Os dejo con mi Mi pana Stradd Que está haciendo Probablemente Erasing Sí, está haciendo Erasing Evidentemente Y nada, chicos Ah Raid Aquí A los 3.5 Dije Voy a testearlo Dale Nada, chicos ¿Cómo está el software grande? Uh Voy a quedar el coche Vale, perfecto Nada, chicos Nos mostramos No, pichar Lo he prohibido Mañana más Y nada O sea Espero que podáis probar Estas competiciones Molan mucho Yo me lo pasaba muy bien con Clara Cuando corríamos Pues que ahora No me da el tiempo No me da el tiempo No me da la vida, tío No me da la vida Tengo demasiados eventos Y demasiadas cosas Y al final Pues es imposible No puedo hacerlo todo Porque es que no me da el tiempo Entonces me gustaría mucho Seguir compitiendo en esas cosas Pero es que Ojalá Nada, chicos Ahora sí Nosotros vamos a ver Mañana mucho más Y let's go Y Stradd Aquí corriendo En Spaz Franco Champs Se me ha corredido De los cúbicos De esta gente Ah, sí ¿Primer split para Stradd? Muy bien Raidito Pa, 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 pa Atención Full ride Ha llegado Guillem Serna Bienvenidos Muchísimas gracias Full ride Full velocidad Full Full gas Gas, gas Un poquito de grado No, slow down No, me cago en mi vida Nada Os dejo, chicos Chao, chao Chao Chao